Bienvenidos genios del fútbol mundial Tony contra Corrin Dos de los personajes más aburridos del juego A ver En una partida la cual A mi no me gusta A mi vengan a la risa que Japón Tiene como los espinites que entre comillas Optimos Y entonces en una partida me empezó a cambiar Ajá Entonces imagínate yo viendo la vaina Que está campeando, yo viendo que te encontré esto Te empiezas a campear cuando está muerto Mi personaje muere Contra Sony, pero realmente lo que hago es simplemente Poner un ataque en WoW donde yo creo que se va a mover Y ya, pero El enfrentamiento es una ladilla Miles le da mejor Porque tiene un proyectil, literalmente Pero bueno, aquí vemos Que Corrin Va perdiendo Por porcentaje todavía Sonic de Hazón está moviéndose muy bien por el escenario Si, aparte este Hazón tiene la mala maña de matarse A veces se mata solo Porque todavía no tiene bien optimizado el movimiento con Sonic Esperemos que eso no pase en torneo Va a quedar a la nada Da útil a la nada otra vez Zaper, zaper Se intenta yuglearlo Si, aparte este Hazón está haciendo bien En caer de una Si, tiene un proyectil y tú obligas a Sonic a literalmente a moverse Tú puedes cancelarlo y en ese momento puede que se acerque pues Venga, pero el de Corrin El de Corrin no sé Sabes, si no lo he usado en toda la partida En todo lo que queríamos de partida Se murió No, mal castigo El nerd para sacarlo Y le pegó el vaquer Justo en la cara Cuando iba saliendo El api Y es que no tiene sentido Realmente no lo tiene O sea, ese pobre Smash Hace tu frame Hace tu frame Explícame por qué Entiendo el de Mario Porque el de Mario es una explosión Pero el de Sonic La parte es más simple Buen pin al golpe ese que da Corrin Vidas igualadas por ahora Pero 36% hay 35 45 Subió No, nunca le va a pegar No, nunca le va a pegar Porque aparte la hitbox de Corrin Ahí, nada más la cabeza Porque tengo entendido, ¿no? La Hurbox Nada, Hurbox Le pega el jab 42% Uy, el down tilt Básicamente no reaccionó Nuestro querido Brian El vaquer opción Yo, de que Wild job la opción Wild job Sí, sí lo hace Sí lo hace Consejo contra Broly Parrenle Sí Uy, le pegó Lo mató Lo mató el nerd a Vaker Ok, eso fue A ver El Sonic no lo está haciendo mal Solo que la acaban de robar Uy, la guis Pero él robó de vuelta Otra vez le pega Va a caer Después de un backthrow Yo le ganaba al Sonic de Ochoa Y al Sonic de Hazón Y bueno, el tema no es tanto Es el VT88 contra Medusito bonito Nosotros ahorita jugamos una friendless Le cae con Chrome y con Bailer O sea Algo, algo Entonces el tema con Doctor Es que Mario El Protólogo, ¿qué? Yo estoy de acuerdo Que soy yo de Mario Está jugando práctico Pero por alguna razón Mario tiene dos herramientas Que le permiten ir a con él ¿Cómo cuáles? El Flot Si le tiras cuernos Este... Es fin de sorpresa Ah, lo interrumpe No, no lo interrumpe Solo sorpresa Y el Flot no sirve para nada Este macho Ah El Flot no lo puede usar Neutral así para algo Lo puedes empujar para que repetees Ok, 61% Y contra 104% Estos En lo que cabe Es una interacción de Una interacción de Corrin Y debería estar muerto Ok, al PIN no le pega Si le pegaba, eso se moría Si, ahorita sí está por ahí Uy, buen NERV 67% No le pega el VAPER El PIN, ¿no? El PIN, 134% No tiene salto No, sí tiene salto Alteró el timing El Down Team no le pega Por después del Spot Dodge ¡Ahí! El PIN le pega el último ¡Hit! Bueno, ya fueron Básicamente cuatro minutos Fueron cuatro minutos En esto Creo que fueron cinco Ok No No No, una cero apenas Es que está jugando Sonic Hay como que cinco Sonic Aquí ahorita En este torneo A Sonic Bueno No tiene para el salto Pero es menos hype, ¿sabes? Sí, 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 sí Corrin de vuelta Top diez momentos Corrin A ver, mantienen personajes Lo cual me parece bien Ok, empieza la segunda partida La anterior partida No le fue Y no le... Uy Pensaba que se había matado No tenía salto Bueno, en la anterior partida No le fue para nada mal a Brawl Pero el problema es que Es que Sonic empezó a ponerse Muy agresivo No supo lidiar con eso Y terminó perdiendo Ufff Yo me jugué a Hasson ahorita Y me ganan porque tengo sueño Broly tiene sueño Vamos a pedirle a Hasson Que juegue contra él Sí No, no, no Me quiero pensar Está conmigo Y aparte el nombre Que fastidio Porque te pones You're too slow, bro You're too slow, bro Ay, no Y por Siadding Eh, bueno Renard Strauss Contra Lutis Si ves esto Pues bueno, ya sabes Siadding, si ves esto Él es un fan de ti Sí Oh Bueno, bueno 86% contra 19 Lutis Enseñame el macho de Corrin, marica ¿El 5%? Literalmente vengo O sea, mi primera partida Boom, boom, Corrin No sé que era malo Merci, Ale ¿Tienes problemas contra los Corrin? ¿Ah? ¿Tienes problemas contra los Corrin? No sabes, todavía el macho No me sé, todavía el macho Pero, o sea, me agarró Muy de sorpresa Fue este... Arrepentrido de Nacional Epa, verdad Epa, el Tribune juega Corrin Y a mí me fastidia No me gusta Corrin O sea, si me hubiera sacado Robin Pero yo no tengo pego, pa Es Robin, pues Caracas tiene toda la experiencia contra Robin ¿Ah? Caracas tiene toda la experiencia contra Robin El tema es Corrin, bueno Porque aquí... Este... Yo creo que aquí hubo una época Donde no había Corrin en el torneo Pero sí en el rey de los jugadores ¿Por qué? Porque MK y Leo le dio por sacarlo en un torneo Es que la gente ve a MK y Leo sacar algo y ya... Podrán decir lo que quieran de MK y Leo Pero el tipo es un visionario Personaje que el tipo usa Se dropea, pero no es que se vuelve meta Eso es gracioso Bueno, excepto Aiko ¿Ah? Excepto Aiko Bueno, Lucina es meta Y él lo dropeó hace tiempo Sí Usen a Lucina, gente Lucina es más divertida Bueno, no, no, en algún momento Lucina es más divertido, gente Úsenla Ella sí Yo creo que en realidad Eso es el síntoma de que en este juego Los de Parachines son demasiado efectivos Los de Parachines son demasiado fobos, mano Son muy divertidos Sí ¿Qué te parece eso, Calva? Es Corrin El Pym no le pega, pero tampoco recibe castigo Sí Uy, uy 77, 74, 47 Ay, esa es la Grapp ¡Eso es Grapp! Uy, le pega el Down Tilt No usó Grapp en todo lo que llamamos de partida Literalmente Un Pyr, Down Tilt Cuántos atacaron a dormir ¡Ay, le pegó! Pero no lo mató Otro Pym está muerto El Solé con el Pym se dice que en caso ¡No! Ha explotado Aunque el Pym ahorita debería matarlo ¡Uy! Lo mató Lo mató Lo mató Se dio la... Llaman tres minutos a esta mamada Llamamos tres minutos Óptimo Óptimo Gastón ¡Quítatelo! Que se mate, que se mate El Jab se lo lleva 15% se come Brawl de Sonic En lugar normal ¿Por cómo no le pegó ese ferro? Pero bueno Brawl está intentando contestar contra el... Contra el... Spin Dash Como no debería No puede No debería, brother Imagina que le pega No debería de pegarle No debería Debería, ¿sabes? Uy, buen agarre Muy buena, muy buena red Muy buena DI por parte de Hazón Uy, buena per... ¡Eh! ¡Se mato! Acabamos de... De ahorrarnos Tres minutos ¿Qué ahorrarnos tres minutos? Esto podría jugar tres Me dejo Versiale Nos ahorramos dos minutos ¿A qué costo? ¿A qué costo? Sí Óptimo Por favor Que play óptimo Bueno Que Brian Agati Timeout Por favor hazlo Sería divertido El ferro se lo lleva La madre mata más De lo que parece Y mato muy rápido No pudo hacer nada No tengo ni idea De cómo no le paga No le pegó O el pin le pegó El segundo hit El homing attack Esta cosa tiene demasiado rango No Le puedo haber hecho Un pobre smash Después del nerd No está reaccionando Mucho de los golpes Uy buena Cuálta en dos minutos Esta es una conversación Esto ya no es divertido El upper Marigone y Carva Ok Ok Solo hechizos Solo hechizos ¡Ay no! ¡Nooo! ¡Yo quiero hacer algo así! ¡Jajaja! 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 ¡What the fuck is this?! ¡No puede ser! ¡No! Está igualado Buen timing Buen timing ¡Ay! ¡No! ¡Listo! ¡Pero reacciona, mijo! ¡Oh! ¡No puede ser! El ya también estará harto Está harto también ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Quedó un minuto! ¡Esto está feo! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué está pasando! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Noooo! ¡El se ha leí! La victoria es para Hassel ¿No que no? Si ya se terminó ¡Juegamos un poco! ¡Esto es un minuto! ¡Es conmigo! ¿Quieres jugar? ¿Pero jueguer? ¿Pero jueguer? ¿Quién quiere jugar? ¿Quieres jugar? ¿Pero jueguer? ¡Pero jueguer! ¡Pero jueguer! ¡Pero jueguer!